Si un espectáculo como el de Cinsun tiene acróbatas aéreos bailarines, tiene que haber un equipo especializado en el trabajo de izaje para garantizar la seguridad de los artistas y que el espectáculo llegue a buen puerto. Es el caso de Eduardo Salazar, quien es rigger artístico para Cinsun. Un rigger es el encargado de ver toda la instalación que se hace para la seguridad de los artistas, explica Eduardo a cuadratín, y durante el espectáculo son los que se encuentran en la parte de atrás para que los artistas suban y bajen cada vez que lo requieran. Todos los días verificamos que el equipo, que es de alta seguridad, pues esté en buenas condiciones, cada día cada función se revisa, que la cuerda, que los mosquetones, que todo el equipo esté en óptimas condiciones para desarrollar la función lo más seguro que se pueda. En ese trabajo nada es fácil, expone, porque hay mucha responsabilidad y se tiene que estar al 100% junto con los artistas. Lo complicado es que llegue a fallear el sistema, que se llegue como a atorar o que llegue a haber algún problema con el equipo y que tengamos que reparar o que tengamos que condicionarlo nuevamente previo a la función. Ya estando dentro de la función sería como prácticamente ver la situación, improvisar podría decirse, para que se pueda continuar con la función. Pero antes se prueba todo para que no lleguemos a esa situación. Somos como la extensión del artista, o sea, si él bien está dentro del escenario, nosotros estamos atrás y tenemos que complementarnos con él, tenemos que sabernos la rutina, tenemos que saber todo el número y darle seguimiento para que salga bien la función. Y bueno, estar nosotros al pendiente tanto del artista en el momento como de todo el sistema que corre. Sinsun está integrado por un equipo de cuatro riggers. Su función específica es estar a cargo de cuatro artistas durante el espectáculo. Y aunque son seis los que vuelan, los otros dos están en otro punto donde están los otros riggers de este equipo. El estrés viene por todo el cuidado que debes de tener, ¿no? No es así porque estés como improvisando, ¿no? O sea, viene porque tienes que estar al 100% y tal vez por eso es el estrés. Y relajado, pues no, porque en el momento en que uno se relaja puede venir ahí cualquier accidente, ¿no? Siempre el estreno, la primera función va a estar como el estrés, ¿no? Siempre vas a estar como al pendiente. Pues por eso, porque todo salga bien, porque todo sea como lo estuvimos ensayando. Y ya una vez que corren las funciones, pues si entras en una situación donde ya lo has hecho, donde sabes que no pasa nada, que todo está checado, ¿no? Y entonces no es que te relajes simplemente que ya te liberaste de ese estrés del estreno, ¿no? Donde todo tiene que salir perfecto, ¿no? Cada función tiene que salir perfecta, pero si ya no tienes como esa presión del estreno, ¿no? Siempre el estreno, pues te va a hacer como estresarte un poco más. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratín.